Durante las primeras horas de la madrugada de este sábado a las líneas de emergencia llegó el reporte de un hombre lesionado por varios impactos de arma de fuego, esto sobre los cruces de Ramón Márquez y Miguel Castellanos en la colonia 5 de Mayo en el municipio de Guadalajara, por lo que autoridades arribaron al punto para corroborar la información. A su llegada localizaron al hombre lesionado, por lo que pidieron la presencia de servicios médicos municipales, quienes acudieron a brindar la atención al hombre de aproximadamente 50 años y posteriormente su traslado para su mejor atención médica. De acuerdo a lo dicho por la propia víctima en las autoridades, el hombre estaba a escasos metros de su domicilio y venía en su camioneta modelo 95, cuando una camioneta en la que venían varios hombres armados le dio alcance intentándolo despojar de su vehículo y privarlo de la libertad, hecho al que se intentó resistir y fue cuando comenzaron las detonaciones. El hombre en busca de salvaguardar su vida descendió del vehículo dejándolo encendido sobre la calle y comenzó a correr, ante esto los hombres toman la camioneta y realizan varios disparos dejándolo lesionado en ambas pantorrillas, en el lugar se localizaron aproximadamente 6 casquillos percutidos. Para Quiero TV, Alejandra Lozano